Esta semana hemos acudido a Valladolid para presentar junto a su ayuntamiento y el de las ciudades de Valencia, de Gijón, de Logroño y de Fuenlabrada un proyecto de movilidad sostenible para los fondos europeos. En concreto se trata de diseñar entre estas ciudades una plataforma digital que ofrezca un triple servicio. A las personas usuarias información sobre los diferentes modos de transporte sostenible en su ciudad y sobre todo sobre cuál es el desplazamiento más rápido, más eficaz y más sostenible en función de su demanda concreta. A los operadores de servicios de transporte público informarles sobre los diferentes servicios que ofrecen y operan en las diferentes ciudades. Y a las ciudades información sobre datos relevantes para gestionar mejor la movilidad urbana. Es un proyecto que de salir adelante los fondos europeos podremos tener culminado en junio del 2024. Beraz, bueno, gure asmoa da, azkenfenean, Europatik etordaitezken funtzak erabiltzea, baitare gure garraio publikoa obetzeko.